La Plataforma Musical de México, sin frontera, musical. Musical, música. No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui la escondida en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada. Vivo mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanzas, de que vuelvas otra vez. Placos, queroso, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo y mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretendo olvidar lo que llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente. Mix, mix, canciones. DJ Mudo. La Plataforma Musical de México, sin frontera, musical. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día que dije que te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Amor, delita, esto es para ti. Cuando pienso en tus besos, todo más bello es. Pienso que tu cariño será por siempre lo que soñé Pienso que tu cariño será por siempre lo que soñé Sueño con las caricias y en el brindar tu amor Qué cosa tan divina es abrazarte con ansiedad Qué cosa tan divina es abrazarte con ansiedad Amor querido, cuánto te adoro, cómo te sueño yo Si me faltarás, todo me humilla, te quiero junto a mí Quiero que cuando vuelvas la vida empiece ya Quiero que con tu risa se calme pronto mi gran dolor Quiero que con tu risa se calme pronto mi gran dolor Con la niña bonita, con amor para ti ¿Qué puedo hacer por ti, mi niña bonita? ¿Qué puedo hacer por ti, hoy que me necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti, mi niña bonita? ¿Qué puedo hacer por ti, hoy que me necesitas? ¿Quién te puede escuchar? ¿A quién le puedes contar que te sientes solita? ¿A quién le puedes decir que un poco de atención es lo que necesitas? Porque la soledad, porque la soledad te está consumiendo Porque en realidad, por dentro estás sufriendo ¿Qué puedo hacer por ti, mi niña bonita? ¿Qué puedo hacer por ti, hoy que me necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti, mi niña bonita? ¿Qué puedo hacer por ti, hoy que me necesitas? Se ha olvidado papá, no te escucha mamá, te faltan sus consejos Te miran reyes, te miran bailar, siempre te ven soliendo Pero en realidad, por dentro estás sufriendo Porque la soledad, porque la soledad te está consumiendo Bailamos No me quieras controlar Tú bien sabes cómo soy No me quieras controlar Tú bien sabes cómo soy Esta es mi oportunidad Voy a cantar en el mejor lugar Y tú con tus celos me arruinarás La Plataforma Musical de México Sin frontera Musical 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 ¡Gracias! 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 Sal, 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 sal Bueno, mami Después de tanto amor Tu día me juré Hoy se ha ido de mí La mujer que tanto amé Hoy se ha ido de mí La mujer que tanto amé Todo mi cariño le entregué Las llaves de mi casa le confié Hoy se ha ido de mí Sin saber a dónde fue Hoy se ha ido de mí Sin saber a dónde fue Posada Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito Estar con ella abrazaditos 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 Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito Estar con ella abrazaditos 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 Cuando nos vamos de fiesta Nos vamos bien preparados Cuando nos vamos de fiesta Nos vamos bien preparados Yo me voy ajänces Yo piccznie Adiós Yo continuo Yo continuo Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito Estar con ella abrazaditos 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 Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito Estar con ella abrazaditos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, nena, a tu cuerpo le falta crema, a tu boca una besadera, si tú no quieres te la vamos a dar, alzar la mano, te la vamos a dar, alzar la mano, te la vamos a dar. ¡Bailamos! ¡Gracias! 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 Ay, nena, a tu cuerpo le falta crema, a tu boca una besadera, si tú no quieres te la vamos a dar, alzar la mano, alzar la mano, alzar la mano. Ay, nena, a tu cuerpo le falta crema, a tu boca una besadera, si tú no quieres te la... ¡Gracias! 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 ... ... ... ... Y yo que me la lleve al río, creyendo que era mozuela, pero venía amarillo. Era una noche de Santiago, y casi por compromiso, se encendieron las farolas, y se apagaron los brillos. La luz del entendimiento, me hace ser más acometido, y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela. Cuando la llevaba al río, era una noche de luna, Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así, ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya me embriague con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas. Conta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otro sendero, te perdono porque sin tu amor, se me pariste el corazón. Me lo contaron, me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso, si hubiese puesto a llorar, yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones, ni a pelear con mis suspiros, las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vive cien años contenta, y que a la hora de tu muerte, Dios ni te lo tome a cuenta. Que hacia el pie de los altares, mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Más como tu novio, si rico, te digo esta profecía. Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía, y recordarás la tarde que mi boca te besó. Y despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde como te lo digo yo. Porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu esposo, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Y no le pido al cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otro sendero, te perdono porque sin tu amor. Se me parte, se me parte, se me parte el corazón.